Este fue su colegio, estas aulas y visitando curso por curso el vicepresidente del Ecuador, Jorge Iglesias Espinel, llegó a su ex colegio, el salesiano Cristóbal Colón de la ciudad de Guayaquil. Buenos días, autoridades, invitados especiales, señor vicepresidente, bienvenidos todos. Es un honor para nosotros como Unidad Objetiva Salesiana Cristóbal Colón, tenerlo aquí en su casa, recorriendo sus escaleras, recorriendo sus aulas, recorriendo todos los espacios que su niñez y parte de su juventud mantuvo aquí en esta institución. La bienvenida al segundo mandatario, Jorge Iglesias Espinel, a este prestigioso colegio guayaquileño, la hizo una autoridad de este centro educativo. A nombre de la Comunidad Educativa Salesiana Cristóbal Colón, le damos la más cordial bienvenida, bienvenida a su casa. En el salón de actos de este colegio también estuvieron presentes alumnos, autoridades del plantel y padres de familias. Es un orgullo saber que alguien de su rango, de su nivel, de su estatus, de su intelecto, sea un ex alumno del Cristóbal Colón y yo como estudiante me siento orgulloso. Es un ejemplo que haya venido acá porque es una motivación para ellos, para poder ser alguien aquí en el país y poder surgir adelante, tener un ejemplo del vicepresidente es excelente. Todos han llegado a ocupar cargos importantes, pero qué gusto saber que un ex estudiante del colegio Cristóbal Colón, que fue mi alumno de biología y de anatomía, haya llegado a ese lugar que es la vicepresidencia de la República. Un verdadero gusto. Aquí no se hizo esperar el reconocimiento para el ex alumno y ahora vicepresidente del Ecuador. Cristóbal Colón confiere presente reconocimiento al ingeniero Jorge Glass Espinero, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador y ex alumno cristobalino, que ha llevado el ideal de Don Bosco con responsabilidad y mayoría a lo largo de su vida personal y profesional. En su discurso, el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, recordó, felicitó y agradeció a las autoridades de este plantel por la enseñanza y conocimientos compartidos y por la gratitud hacia su persona. Son recuerdos tan grandes, un saludo a todos los presentes, padres de familia, el cuerpo docente, la autoridad del colegio, el padre Belín, el señor doctor, el señor vicepresidente, la señora vicepresidenta. Crean que han sido pocos minutos de muy intensa emoción, es inevitable ver el pasado, imaginarse las aulas como eran antes, recorriendo estos pasillos a las autoridades del colegio. Gracias a los maestros, gracias a los que nos acompañaron en el colegio, yo creo que están igualitos, nosotros no tanto como nosotros, yo no tengo pelo. Desde Guayaquil, provincia del Guayas, Firemón Macías, Televisión Maravita.